¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a continuar con el análisis de Neida. Habíamos llegado hasta el libro séptimo, es decir, el comienzo de la segunda parte de la Neida. Y tendríamos que abordar hoy el libro octavo y noveno. Es decir, vamos a estar en el libro octavo. El libro séptimo junto con el octavo en realidad son libros preparatorios que anticipan o anteceden la guerra en el Lacio. Estas guerras itálicas que se desarrollan concretamente en los últimos cuatro libros de la segunda parte de esta Neida iliádica. Vamos a retomar algunas nociones que hemos introducido anteriormente en relación con la configuración de Neas en términos de su homologación con Augusto. Porque si hay un libro, uno puede decir, que encaja dentro del esquema de la epopeya nacional y del discurso del establishment del momento, es este libro junto con el sexto. El libro sexto, que concluye con la profecía de Anquises, y el libro octavo, que concluye también con una profecía. Ahí también hay un parangón que puede establecerse. Son dos libros que concluyen con una profecía con modalidades discursivas diferentes, porque la profecía de Anquises es un discurso directo desde los campos elicios. La profecía del libro octavo es una éxfrasis, es la éxfrasis del escudo de Neas, donde está tallada la historia de Roma. Pero a pesar de que las modalidades discursivas y los agentes enunciadores de estas profecías sean diferentes, a pesar de ello, podemos encontrar puntos de contacto en el sentido de cómo está estructurado cada libro, ambos, insisto, concluyen con una profecía, y en el sentido de esta cosa de la exaltación del Estado. Si hay algo que caracteriza, ya ni siquiera digo la poesía, digo la producción literaria en sentido amplio, e introduzco aquí a los historiadores, me refiero al libio, básicamente. Digo, la producción escrita, si uno quiere decir aún más amplio, no solo la literaria, la escrita, del periodo Augustal, tiene esta cosa de la exaltación del Estado, la idea de reproducir este discurso augustal vinculado con que Roma está destinada a ser la ciudad que domine el mundo conocido. Y los discursos están construidos en términos de la legitimación de ese dominio. Ese dominio está destinado a ser tal. Esta es un poco la idea. Bueno, llegando concretamente al libro octavo, lo podemos dividir en dos partes. La llegada de Eneas al reino de Bandro, facilitado, por supuesto, mediante la aparición y personificación del dios Tíber. Fíjense también, el río que atraviesa Roma está divinizado, por supuesto. Digo, la primera parte entonces tiene que ver con la llegada de Eneas al reino de Bandro y ese vínculo que se va a establecer entre Eneas y Bandro en términos de un lazo de amiquitia. Esto es muy importante. Amiquitia es la traducción en latina del término en griego filía. En virtud de la filía es que se construyen lazos de hospitalidad. La hospitalidad es una institución social. Cuando hablamos de institución no hablamos de un edificio. Hablo de institución en términos sociológicos o antropológicos. La hospitalidad es una institución propia de la ideología épica, que tiene que ver con un lazo político de reciprocidad fundamentado en un vínculo de amiquitia, en latín, de filía en Grecia. O en griego, perdón. Este lazo de amiquitia es un lazo político. Después hay una cantidad de rituales que tienen que ver con intercambio de dones, que tienen que ver con el banquete, con la festividad, con realizar juegos, etc. Aunque tiene que ver con protocolos para agasajar al huésped que viene del extranjero. Pero ese vínculo, más allá de esta cuestión ritual y esas prácticas culturales vinculadas con la hospitalidad, es un vínculo político. A tal punto es un vínculo político que, como se deduce finalmente en este libro octavo, Evandro no solamente recibe y hospeda a Eneas cuando llega a su reino, sino que además, a Palanteo me refiero, sino que además le da a su hijo como uno de los guerreros para sumarse a sus filas. Lo provee de un ejército a Eneas para luchar contra Turno y en particular le da a su hijo, Palante. Lo cual no es nada menor, por todo lo que viene después, sobre todo. Me refiero a la muerte de Palante. Porque la muerte de Palante, digamos que, tiene el doble inconveniente de que es el hijo que fue cedido para luchar junto con Eneas en el marco de la hospitalidad, en el marco de este lazo de amiquitia. Entonces, en esta primera parte del libro octavo, tenemos el grueso, tiene que ver con el discurso de Evandro, donde hace referencia al mito de Hércules y Caco, y a la llegada de Saturno como el primer rey del Lazio y su rol civilizador. Bueno, ahí hay toda una cuestión también, un ideologema muy potente, que tiene que ver con el gesto de civilizar interpretado en clave de progreso. Otra homologación o equivalencia que tiene que ver con civilización igual progreso. Vamos a leer unos pasajes de esta primera parte, y después vamos a trabajar, por supuesto, con la exfrasis del escudo de Eneas, que es el escudo que Venus le pide, le ruega a su esposo Vulcano, que es Hephaestus, con claras reminiscencias del canto sigma de la Ilíada, canto 18 me refiero. Ahora bien, el escudo de Aquiles es un escudo que, si yo tuviese que sintetizarlo en un concepto, conjuga, es la cifra, si se quiere, de la humanidad en términos de que coexisten escenas de paz y de guerra. Tiene que ver con una reflexión más, si se quiere, estaba por decir ontológica, pero no. Lo que se da en esto, mejor dicho, lo que se da en el escudo de Aquiles, en el canto 18 de la Ilíada, tiene que ver con sintetizar la alternancia que se da al interior de todo el poema entre periodos o escenas de paz y escenas de enfrentamiento bélico, están de alguna manera puestas en abismo en ese escudo. Ahora, el escudo de Eneas es un escudo político por donde se lo mire. Porque en el centro del escudo no hay otra cosa que la batalla de Actium. Entonces, bueno, hay otras cuestiones. Bueno, sin más preámbulos, avanzamos. Decíamos que Eneas, perturbado por la inminencia, digamos, el inminente comienzo de la guerra en el Lazio, tiene que dirigirse hacia el reino de Evandro y se le aparece el dios Tíber para calmar un poco los ánimos perturbados de Eneas. Entonces, el mismo dios de aquellos sitios, el Tíber, se le apareció en figura de un anciano, entre los frondosos álamos de la ribera y levantándose del fondo de sus serenas aguas, cubierto con un ligero sendal de verdoso color y cenido el cabello de hojosas espadañas, le habló así, sosegando su espíritu con estas palabras. O hijo del linaje de los dioses. Bueno, fíjense, digo, esto que es recurrente, el vocativo, como todas estas frases que se repiten tienen que ver con el código de la épica, con este lenguaje que tiende a lo formulaico por momentos, mucho más en Homero que en Virgilio, porque en Homero, digamos, lo que ocurre en Homero tiene que ver con la tradición oral, digamos, con las tecnologías propias de la oralidad, y lo que ocurre en Virgilio tiene que ver con otro tipo de elaboración más alejandrina. Quiero decir, si bien uno puede establecer parangones respecto de Ilíada, que no sabe por dónde se lo mire, permanentemente, son los dos, de respecto de Ilíada y de Odisea, son los dos hipotextos, claramente, sobre los cuales trabaja Virgilio. En términos del estilo de escritura, del estilo del autor, más allá de que, digamos, Virgilio escribe en el mismo código en cuanto al género, que es la épica, en el medio entre Homero y Virgilio hay una cantidad de siglos, y concretamente está el periodo de Alejandrino, el siglo III, fundamentalmente, que tiene que ver con la expansión del helenismo. Entonces, Virgilio es un poeta alejandrino, en ese sentido, un poeta influenciado por el alejandrinismo, que tiene que ver con esta sofisticación de la poesía, una poesía mucho más pulida, en el sentido de como cada palabra está pensada, pensada, digamos, en su... hasta el más mínimo detalle, su ubicación, ¿sí? No quiero decir que en Homero no, pero en Homero funciona otra lógica que tiene que ver más con la naturaleza oral y, por ende, performativa del discurso. En Virgilio hay otra elaboración distinta. Ustedes dicen que uno es mejor que otro, ¿eh? No lo plantean esos términos. Digo que son estéticas diferentes, a esto me refiero. poéticas diferentes, por ende. Ahora bien, en esta repetición, un poco las ramas, pero lo que quería decir era lo siguiente. En esta repetición de, oh, hijo del linaje de los dioses, todo el tiempo, ¿no? Hijo nacido de una diosa, oh, hijo del linaje de los dioses y demás, esta redundancia en estos vocativos tiene que ver nuevamente con no perder de vista que quien emprende la gesta fundacional de Roma desciende de los dioses y eso es toda una legitimación permanente de lo que se está haciendo, ¿sí? Porque fíjense, cuando llamamos al escudo, ¿sí? El escudo es el escudo hecho por Hefesto, otro dios, o vulcano, vulcano para los romanos, Hefesto para los griegos. Es decir, es hecho por otro dios. Quiero decir, en esa profecía del escudo también hay una legitimación de la historia de Roma. Es decir, el lector contemporáneo, y vuelvo sobre lo mismo, en cuanto a los mecanismos de legitimación y constatación del texto. Para el lector contemporáneo, cuando lee el escudo, cuando lee la Éxfrasis del escudo y ve toda su historia, lo que vivió, lo que vivió hace poquito, la batalla de Áctil, o sea, dos años, tres años, no un poquito más, pero es historia reciente, ¿no? Lo lee en términos de que, bueno, esto está destinado a ser, este es el proyecto de los dioses, ¿sí? En esos términos, por lo que nuevamente, ¿sí? La esfera religiosa se cruza con la esfera política. Claramente. Bueno, oh hijo del heredaje de los dioses, que nos restituyes la ciudad troyana, salvada de manos de sus enemigos y conservas el eterno Pérgamo. Oh tú, esperado en el suelo de Laurento y en los campos latinos, ¿sí? Su llegada es esperada y se lo dice un dios. Aquí tienes segura morada y seguros penates. No desistas ni te dé gran cuidado de esta guerra. Ya para ti han acabado los grandes afanes, ya han calmado las iras de los dioses. No creas que esto es ilusión del sueño. Vuelve a aparecer la referencia del sueño como falaz, ilusorio, ¿sí? Retomando un poco lo que habíamos visto a propósito del canto o del libro sexto, otro vínculo más sutil, si se quiere. Ya vas a encontrarte tendida bajo las encinas de la ribera una corpulenta cerda blanca dando de mamar a treinta leoncillos blancos como ella. Este es el sitio en que has de edificar tu ciudad. Este es el descanso cierto de tus trabajos. Acá, en estos versos, son versos calcados prácticamente de la profecía de Heleno. Esto es importante porque tiene que ver otra vez con no solamente la cuidadosa intratextualidad y ya no solo intertextualidad, cuando hablamos de los hipotextos homéricos, sino al interior de la propia obra un canto remite al otro. A tal punto un canto remite al otro, yo hablaba recién de la referencia al sueño que ya aparece en el canto sexto, pero acá, en estos versos, se repiten las palabras de Heleno. Y esto me parece importante porque tiene que ver con justamente sostener esta verificación de el fatum es este y es inmodificable. Bueno, es como si las profecías, por decirlo de otra manera, las profecías se fueran interconectando de manera tal que una verifica a la otra. Bien, ya en las tierras de Evandro, Eneas le dirige al rey estas palabras amigas. ¿Sí? Subrayo esto porque claramente tiene que ver con lo que decíamos al comienzo en relación con la amiquitia. La amiquitia, insisto, es un término propio del léxico político romano ya desde la república, supone otro concepto que es el concepto de Fides. Un término complejo de traducir, hay términos que son difíciles de traducir como pietas, veíamos al comienzo de todo esto, es un término mal traducido por piedad, claramente, porque es un anacronismo, ¿no? La piedad es una palabra que está cargada o atravesada por el cristianismo. En el caso de Fides se suele traducir por fidelidad, lo cual también es un tratando de reproducir la raíz de la palabra, lo cual también es inexacto claramente por las connotaciones que tiene para nuestra cultura occidental la noción de fidelidad. Se puede traducir por la altad, si se quiere, pero insisto que es problemático. A ver, los vínculos de amiquiria están sostenidos por el resguardo de la Fides, que tiene que ver con esta relación de reciprocidad que se espera de una y otra parte participantes de este vínculo. cuando muere Palante, Evandro reafirma la Fides que tiene por Eneas y eso refuerza el vínculo de Amiquitia. Entonces, digamos, son todos conceptos que están muy arraigados en el imaginario cultural romano. Entonces, Eneas dirigió al rey estas palabras amigas. Oh, el mejor de los griegos, a quien la fortuna ha querido que dirija mis súplicas y tienda los ramos de oliva entrelazados con las sagradas ínfulas. En verdad, no me inspiraste temor, aunque unido por tu linaje a los dos atridas. Se refiere a Menón y a Menelao. antes la rectitud de mis intenciones, los santos oráculos de los dioses, nuestro origen común, y acá lo que se hace referencia es el vínculo ya no entre Evandro y Eneas directamente, sino entre Evandro y Anquises. Ambos descienden de Atlas. Es decir, hay un linaje que también se repite. Esto es importante porque si el vínculo entre Eneas y Anquises es un vínculo que está regulado por la Pietas, esta misma Pietas va a aplicar en su vínculo con Evandro. Nuestro origen común y tu fama, recordemos la fama entendida como reputación, como la imagen de sí que se extiende en el inconsciente colectivo, esparcida y hasta está divinizada, cuando aparece con mayúscula es la divinidad. y tu fama esparcida por todas las de la tierra me han unido a ti impulsándome de consuno mi voluntad y los hados. Fíjense, no solamente Eneas está aquí por voluntad de los dioses, sino por la propia voluntad. fíjense cómo el discurso de Eneas va cambiando, no es el discurso que tiene Eneas antes de partir de Troya, de ninguna manera, ahora funde su voluntad con la voluntad del Fatum, con la voluntad de la palabra de Júpiter. Y acá retomo, voy a retomar en el medio del video las preguntas que formuló la compañera Graciela a través del foro, porque recuerdo que había una en relación con esto, después reviso si me quedó alguna pendiente, pero me voy acordando mientras hablo de esa pregunta. La pregunta, no me acuerdo la formulación exacta, pero apuntaba a esta cuestión de si en el derrotero de Eneas había algún margen de la propia acción individual o si estaba todo perificado por la voluntad divina. ella en la pregunta deslizaba que se inclinaba por la segunda opción. A ver, entiendo que la pregunta está vinculada con algo que yo comenté en alguna oportunidad acerca de esta digamos articulación que se da en el marco de la filosofía estoica entre determinismo y libre albedrío. A ver, yo lo pienso y esto también aplica para la épica homérica hay un texto de Castoriadis que es muy bueno donde está explicado esto la palabra que usan los griegos para hablar de destino es moira moira es una palabra que viene de otro término que es moron con parte de la raíz conoce otra palabra que significa parcela tierra es decir que según la interpretación que hace Castoriadis entre otros el destino que prefijan los dioses tiene que ver con la delimitación de un campo de acción de acá no se pueden mover ahora en el medio de todo este en el marco mejor dicho de estos límites de esta territorialidad pautada por los dioses el individuo si puede elegir hay una articulación entonces y esto es muy importante para el estoicismo porque si no uno no sería responsable de sus propias acciones esa contradicción los estoicos tenían que resolverla digo porque hay mucha argumentación en los testimonios de los filósofos estoicos romanos y griegos hay mucho testimonio conservado de diógenes la hercio por ejemplo acerca de esto doy un ejemplo que neas se pasara un par de años encartado con dios es una desviación del fatum después tiene que volver a enderezarse a tal punto es una desviación del fatum que yarbas tiene que ir con júpiter para recordarle che este tipo que no tiene que estar júpiter manda mercurio mercurio va este y se le presenta a eneas y le dice eneas acuérdate de cuál es tu destino toda esa cadena tiene que ocurrir para que enderece el rumbo pero insisto hay un marco de acción delimitado son las fronteras que traza la palabra del dios y ahora en este momento en el que estamos en digamos ante la inminente guerra itálica que va a concluir con la con la gesta fundacional la voluntad del héroe es la misma es coincidente con la voluntad de los hados esto es fundamental insisto como va cambiando eneas dardano primer padre y fundador de la ciudad de troya bueno y ahí empieza con toda la dinastía omito eso porque vuelve otra vez otra conexión con el canto con el libro sexto bien ahora entonces decíamos después de este encuentro entre Evandro y Eneas Evandro toma la palabra cuenta el mito de Hércules y Caco leanlo es importante porque tienen que ver con la importancia de Hércules para Roma y esto es algo que en el periodo gustal se se refuerza mucho hay ritos en Hércules que se institucionalizan y demás aparte esto creo que lo mencionaba también Graciela en una de sus preguntas Hércules comparte con Eneas una condición que es también odiado por Juno de alguna manera una reivindicación a esta gente odiada por Juno pero bueno el rito hercúleo es un rito una práctica religiosa y política que se a la que se le da mucha importancia en Roma en la historia de Roma en general y en el periodo gustal en particular y después pasa a la historia de Lazio Evandro este lugar donde bueno como volvió a repetir el dios Tíber Eneas está destinado a asentar lo que después va a ser Roma y es interesante como en el discurso de Evandro se construye esta idea de que el Lazio es una tierra que recibe a desterrados porque Evandro mismo es un extranjero porque el primer rey que empieza a ordenar a los indígenas pobladores del Lazio es Saturno que es también un desterrado ¿sí? está esta idea de los desterrados vienen aquí a ordenar esto dice el texto Saturno el primero vino del etéreo Olimpo a estas regiones huyendo de las armas de Júpiter destronado y proscripto él empezó a civilizar a aquella raza indómita fíjense cómo aparece en el discurso de estos tiempos arcaicos y remotos del Lazio en el discurso de Evandro la idea de que los indígenas que habitaban el Lazio eran raza salvaje indómita que carecía de orden y viene Júpiter con esta misión civilizadora una raza que vivía errante por los altos montes y Saturno les dio leyes y puso el nombre de Lazio a estas playas en memoria de haber hallado en ellas un asilo seguro donde ocultarse bueno el nombre es Latium ¿sí? Latium es un es lo que da Lazio en castellano Lazio en italiano de hecho esto es algo típico ¿sí? de de la poesía alejandrina que tiene que ver con pequeñas sutilezas o digamos juegos etimológicos en este caso de hecho juegos etimológicos que el el un lector erudito como el lector como es el lector previsto de toda la poesía alejandrina ¿sí? griega y latina puede decodificar ¿sí? son estas cosas que aparecen en notas al pie ¿sí? que los editores de los textos y los traductores incluyen notas al pie para digamos reforzar o aclarar estos aspectos que se nos escapan sino Latium es una palabra ¿sí? que está vinculada con un verbo en griego que es el verbo lanzano este verbo significa justamente ocultarse entonces comparte la misma raíz Lat es decir en el porque en realidad acá hay una una N que es un infijo de presente que cae ¿sí? la raíz pura digamos del verbo es esta Lat o Lat trasiterado bueno comparte raíz con este verbo griego que significa ocultarse ¿sí? entonces esto no lo dice el poeta pero el lector previsto por el texto que sabe griego y puede identificar este juego etimológico bien bien entonces el lacio es una tierra que desde el desde su ordenamiento desde que llega Saturno en adelante es una tierra destinada a albergar a gente desterrada acá en este discurso de 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 la la civilización trae el progreso ¿sí? bueno es un ideologema para nosotros no es nada nuevo ¿no? esto que estamos diciendo pero también es una digamos un discurso que tiende a otro a otra legitimación a la legitimación del dominio o del derecho que tienen los extranjeros de dominar estas tierras ¿sí? así Saturno así Evandro ahora Eneas un poco la lógica es esta y este momento en el que Saturno organiza la vida salvaje de esta raza indómita de los indígenas a esto se lo conoce como la edad de oro y es el mito de la edad de oro que aparece en otros poetas también por eso digo que es muy importante todo este pasaje acá hay un tramo pero tiene que ver con todas estas ideas bueno vamos al escudo de Eneas vamos a ir a la Éxfrasis hay dos partes en realidad primero Venus aplica la técnica de la seducción para conseguir que Vulcano acceda a hacerle a Eneas el escudo bueno Vulcano no se puede resistir y accede toda la gente viene trabajando para él en otras en otras cosas para el rayo de Júpiter y otras armas interrumpen lo que está haciendo para dedicarse todos a trabajar por el escudo de Eneas después de convencerlo hay un interludio donde Evandro le presenta a Eneas el ejército que lo va a acompañar y en esa enumeración aparece la figura de Palante bueno en la relación entre Eneas y Palante uno encuentra Echos esto está muy estudiado con el vínculo de Filía de Amiquitia o también una relación de Amiquitia entre Eneas y Palante pero uno encuentra Echos con la Filía entre Aquiles y Patroclo sin lugar a dudas a ver digamos que en el caso de y esto tiene que ver también una pregunta que hacía Graciela esto a ver por supuesto uno va a encontrar paralelismos permanentes porque tiene que ver con la elaboración poética de Virgilio no porque copie o emite a Homero sino porque lo está reelaborando en clave romana a los efectos del discurso dominante hegemónico de la Roma augustal si hay un libro que uno dice bueno acá Virgilio se monta en la parafarnalia del discurso político de Augusto es este acá no hay ninguna fisura a propósito de las fisuras que también ahora me va acordando es otra de las preguntas que aparecía en enumeradas en la enumeración cuando yo hablo de fisuras del texto no quiero decir que el texto falla porque si uno dice la palabra fallar o el verbo fallar es como si fuese un defecto o hubiese un error lo que quiero decir cuando hablo de las fisuras textuales es que el texto no es monolítico que el texto digamos en la estructura de superficie permanentemente es una exaltación a Roma la nación destinada a gobernar el orbe entero menos mal que está Augusto etcétera etcétera a gusto viene toda esta gente todo se está sin lugar a dudas dicho explícitamente pero hay pequeñas zonas que fuimos rastreando y seguiremos rastreando porque se dan a lo largo de todo el poema hay pequeñas zonas de inestabilidad hay zonas de tensión en esas zonas de tensión cuando yo uso la palabra fisura textual quiero decir que hay ahí puntos digamos que hay que explicar y hay que interpretar no hay una sola interpretación posible pero bueno uno tiene que cuando construye una interpretación ofrecer argumentos para sostener esa mirada yo leo o el modo como yo propongo mi lectura que no tienen por qué repetir ustedes insisto en esto comparto una manera de entender el texto nada más no la verdad sobre el texto digamos así a mí me parece interesante pensar que Virgilio no es un poeta tan augustal tan augustal como lo fue Horacio y en esa línea uno puede encontrar y no sólo en Eneida también en geórgicas uno puede encontrar estos puntos como de decir bueno acá hasta dónde hasta dónde es un poeta inequívocamente pro augustal como si hubiese distintos niveles como si no hay efectivamente distintos niveles del discurso y si uno digamos escara un poquito y hurga en las profundidades del texto encuentra estas tensiones estas contradicciones o justamente los sentidos no son unívocos bueno en esa polivosidad de sentido esto es diferente respecto de la épica homérica la épica homérica es monolítica claramente la virgiliana no entonces bueno como y ahí hay en esa polivosidad de sentido ahí también hay un componente ideológico en términos de la construcción del discurso me parece que es relevante pero bueno en el escudo entonces la primera parte decíamos es Venus la que seduce a su esposo para que deje de ser todo lo que estaba haciendo y se aboque de lleno a la fabricación del escudo de Neas en el medio vuelve la escena al diálogo entre Evandro y Neas lo provee de un ejército y le da apalante fundamental vuelve el discurso del poeta al momento en que Neas recibe sus armas y ahí se produce la exfrasis del escudo recordemos que la exfrasis es una descripción narrativa que sea una descripción narrativa también es una cuestión que desde el punto de vista de la composición literaria genera una tensión entre el estatismo que supone una forma tallada fija y el dinamismo que supone una narración una exfrasis de alguna manera sintetiza la tensión entre dinamismo y escritismo propios de la narración y la descripción respectivamente bien en él habla perdón había no habla había representado otro nombre de tipeo había había representado el dios ignipotente sabedor del destino reservado a las edades futuras toda la historia de italia y los triunfos de los romanos fíjense que esto es lo que está leyendo el lector contemporáneo en él se veía todo el linaje otra vez de la futura descendencia de ascaño y la serie de sus grandes batallas allí en la verde cueva de marte había representado tendida en el suelo la parida loba mito fundacional de cuyas ubres pendían dos mellizos rombo y remo jugueteando y mamando impávidos a su madre que inclinada sobre ellos la rolliza cerviz los acariciaba sucesivamente y con la lengua los saciaba y pulía lejos de allí estaban representadas las mansiones tartáreas las profundas bocas la profunda boca de dite que es Plutón Hades y los castigos de los crímenes y tú oh Catilina suspendido de un inminente escollo temblando ante la faz de las furias en un sitio repuesto se veían los varones piadosos y Catón dictándoles leyes entre las imágenes se extendía la del hinchado mar cuyas horas de oro se coronaban de blanca espuma surcabanlo en torno delfines de plata formando raudos giros y batiéndolo con sus colas en medio se veían dos escuadras de ferradas probas y la batalla de axio toda la costa del leucate hervía con el bélico aparato que reverberaba en las olas de oro bueno primero insisto hay referencias concretas a procesos históricos de la digamos de la historia reciente de la Roma republicana hablando de la conjuración de catilina que refuerza esta versión extendida de la antigüedad de los crímenes cometidos por catilina se acuerdan cuando leíamos en latín uno de las catilinarias decíamos bueno esta imagen de catilina es la que Cicerón y Salustro se encargaron de hacer llegar a todo el mundo pero es la única versión que tenemos un poco esta idea de que la historia la cuentan los vencedores y está esta voz sometida a su jugada que no que no se conoce Virgilio acá se hace eco de la historia oficial digamos ahora me parece interesante una cuestión en relación con cómo está elaborada la descripción la descripción del escudo dice por allí por allá lejos de allí lejos de allá y con los adverbios tan imprecisos va enumerando las distintas escenas que conforman el escudo pero hay algo que sabemos dónde está y es en medio esta esta circunstancia en el lugar contrasta respecto del resto de los adverbios en términos de precisar si dónde se ubica la batalla de Actium la batalla de Actium se encuentra en el centro del escudo lo cual ya de por sí es un lugar destacado pero además a través de esta estrategia de expresar de un modo difuso o vago la ubicación del resto de las escenas y precisar la ubicación de una en particular por contraste en este juego de contraste entre la imprecisión del resto de las escenas en cuanto a su ubicación en el escudo y la precisión respecto de una ese contraste también funciona a los efectos del realce que se pretende llevar a cabo esto me parece importante distintas maneras de poner de poner de relieve algo sentado en los marmorios umbrales bueno en esta escena yo corté un poco el texto porque es muy largo estoy yendo a los momentos nada más en un momento aparece bueno en esta escena de la batalla de Actium en la que se detiene bastante por supuesto aparece sobre la prueba la prueba porque se trata de la batalla de Actium está Augusto y de otro lado aparece Antonio con todo oriente detrás ahí también Virgilio vuelve a retomar toda esta idea de que Augusto combatió contra un enemigo extranjero con la centralidad de una guerra civil porque el ejército en ese entonces Octaviano contra un romano contra el ejército de Marco Antonio otro romano romano se entresigue en definitiva pero acá Virgilio se hace eco también del discurso oficial del discurso hegemónico hay que sostener que detrás de Marco Antonio estaba todo lo extranjero todo oriente y una mujer para colmo bueno la condensación de lo otro y de lo peligroso allí y en el último tramo del escudo vuelve quien va a aparecer si no Augusto todo conduce a Augusto esto también es importante por eso digo que si hay un libro que está claramente apoyado sobre esta idea de ensalzar a Augusto es el tono celebratorio quiero decir de este escudo es evidente todo culmina con con Augusto que Augusto es el nuevo Saturno el nuevo Eneas esto esta gente sentado en los marmorios umbrales del espléndido templo de Febo otro dios que dijimos Apolo es una divinidad exaltada particularmente durante el periodo Augustal y acá nuevamente aparece César es decir Augusto examina recuerden que Augusto antes de ser Augusto o de ser nombrado Augusto por el Senado cuando lo adopta Octavio cuando lo adopta Julio César pasa a llamarse Julio Cayo Julio César Octaviano es decir que Octavio pasa a ser un segundo cognomen César examina las ofrendas de los pueblos otra rata ahí con la S las ofrendas de los pueblos y la suspende de las soberbias puertas van pasando en larga fila las naciones vencidas tan diferentes en trajes y armas como lenguas bueno acá también ¿no? esta escena de Augusto el vencedor el que domina todos los pueblos nuevamente una justificación de el expansionismo el colonialismo romano todas estas cosas contemplaba maravillado Eneas en el escudo de Vulcano don de su madre don no regalo regocijándose con la vista de aquellas imágenes cuyo sentido ignora todo esto es una prolepsis es un discurso profético pero que el lector contemporáneo ha comprobado que es así se echa al hombro la fama y los hados de sus descendientes bueno clave se echa al hombro la historia de Roma metafórica y literalmente esto es cuando dice que se echa al hombro la fama y los hados de sus descendientes es que se echa al hombro el escudo literalmente y metafóricamente es la historia literal y metafórica esto opera en un plano de sentido de un modo muy potente porque tiene que ver con construir la idea de que el escudo que protege Eneas del enemigo de los rútulos es el escudo que lleva tallada la historia de Roma es decir lo que se interpone literal y simbólicamente entre Eneas y quienes quieren matarlo es la historia de Roma que concluye en Augusto concretamente es esto y termina por supuesto el canto octavo pasamos al noveno el libro noveno como decíamos tiene que ver con las guerras en el lacio y a mi me interesan dos momentos particularmente dos momentos particulares mejor dicho de este libro noveno que tiene que ver con en la primera parte el asedio de turno contra nuestros llanos aprovechando que Eneas estaba ausente y Eneas había dejado la indicación por supuesto de que los troyanos se quedaran refugiados y no atacaran resistieran y en el marco de ese asedio aparece el episodio de las naves del incendio de las naves con intermediación de Sibeles que logra que esas naves sean salvadas porque bueno pertenecían la madera de sus bosques y qué sé yo entonces se produce una apoteosis pero es interesante como el prodigio y el resultado de la metamorfosis es mal interpretado por turno así que vamos a hacer una referencia a eso como los temas de decodificación o sea tiene que ver con esto cuando se produce un prodigio un oráculo un auspicio cualquier de las prácticas religiosas una vez producidas el problema que viene a continuación es cómo interpretarlas no sé si se acuerdan cuando veíamos en la LIN 1 los auspicios en el marco del mito fundacional el vuelo de los buitres que remo primero B6 y después rómulo B12 y la discusión está en qué tiene preeminencia si la cantidad de aves avistadas o el momento la prioridad en cuanto al tiempo bien eso tiene que ver con cómo hay una digamos cómo influye la interpretación de algo que tiene que ver con un prodigio con un auspicio con un augurio o un oráculo la interpretación incide claramente en ello que se contempla entonces vamos a ver qué interpretación le da turno a todo esto y después un episodio muy conmovedor realmente que tiene que ver con el episodio de Niso y Urialo dos jóvenes que digamos sintiendo el asedio de los rútulos se proponen en el marco del consejo del concilio de ancianos se proponen para ir a buscar Eneas y traerlo de regreso y en ese marco se produce uno de los pocos sino el único momento en el que se habla del amor filial pero a partir de la relación madre-hijo porque si hay una relación que tiene preeminencia dentro del esquema familiar como organización social porque fíjense que así como se estructura la familia romana se estructura el estado romano con los mismos principios y las mismas relaciones de poder me refiero si hay una relación que tiene preeminencia en el esquema familiar es la relación padre-hijo pero acá aparece en este episodio una revaloración de la relación madre-hijo a partir de el pedido de Urialo Ascanio un episodio muy conmovedor lo vamos a leer pero todo esto tiene que ver con la ideología bélica en qué sentido en la excelencia o la aristeia como se dice en griego de estos dos troyanos que arriesgan su vida en pos de la gesta colectiva ¿no? de poner el cuidado individual o personal los intereses personales en pos de una gesta colectiva eso es algo que en el marco de la ideología bélica es muy valorado así que ese es el segundo tramo que me quiero detener de este libro noveno bien vamos con el incendio de las naves troyanas dice no os afanéis o teucros por defender mis naves ahora habla Sibeles ni por ello aparejéis las armas antes logrará turno incendiar los mares que mis sagrados pinos vosotras oh naves id libres id diosas del piélago fíjense como esto lo consigue Sibeles cuando se lo pide a Júpiter ¿no? por supuesto acá se produce la apoteosis se divinizan las naves id diosas del piélago piélago es otro helenismo ¿no? pelagos en griego significa mar la madre lo manda faltó una L ¿no? la madre lo manda y al punto todas las naves rompen los cables que las amarran a la playa y a manera de delfines sumergen las probas en lo más hondo del mar de donde oh asombroso prodigio salen y circulan por el punto tantas figuras de vírgenes cuantos eran los ferrados bajeles que antes estaban anclados en la ribera se pasmaron los rútulos el mismo mesapo quedó aterrado y se turbaron sus caballos suspende su curso el ronco tíber y retrocede temeroso de lanzarse al mar y sin embargo no decayó la confianza del audaz turno que malinterpreta el prodigio antes con estas palabras alienta e increpa a los suyos a los troyanos amenazan esos prodigios el mismo júpiter les arrebata su acostumbrado auxilio ni dardos ni llamas aguardan ya a los rútulos cerrado está ya a los teucros el camino del mar y ninguna esperanza de fuga les queda la fuga por mar les está vedada la tierra es nuestra bien acá está el tema de la interpretación que se hace de este prodigio turno interpreta que los dioses ya no van a favorecer a los troyanos los favorecen a él porque quedan todavía más cercados por tierra avanza turno y todo el ejército de rútulos y por mar ya no se pueden ir porque no tienen naves era la interpretación que hace el rey de los rútulos ahora bien lo que podemos entender si no describimos la interpretación de turno que no le arrebata nada Júpiter a los troyanos es que ya las naves no son necesarias porque los troyanos están destinados a dominar el lacio derrotar a turno y por ende fundar a la postre la ciudad de Roma es decir ya las naves no son necesarias porque la embarcación ya cumplió su objetivo que es llevar a esa tripulación a las tierras del lacio por eso digo que hay un choque de interpretaciones en cuanto a este prodigio y la interpretación obviamente responde a intencionalidades políticas entonces en el marco de todo este conflicto porque los troyanos son asediados por son sitiados por el ejército de turno estando Eneas ausente Niso y Euríalo proponen ir a ir en busca de Eneas y en el último tramo de esta decisión Euríalo se dirige a Ascanio que es de la misma edad y le dice lo siguiente en estos términos le responde Euríalo jamás en tiempo alguno desmentiré estos esforzados impulsos ya me sea próspera ya adversa la fortuna fíjense no como el destino ¿no? puede ser próspero o puede ser adverso para él pero eso no importa ¿no? esto es la aristeia ¿sí? en el marco de la ideología bélica es un ideologema esto bueno pero una sola cosa te pido de ese Ascanio que precio en más que todos tus dones tengo una madre del antiguo linaje de Príamo a la cual infeliz ni la tierra de Ilión ni la ciudad del rey Asestes pudieron retraer de seguirme yo ahora la dejo ignorante de los peligros que voy a correr y sin despedirme de ella testigos me son la noche y tu diestra de que no podré resistir el llanto de mi madre tú yo te lo ruego consulta a la desvalida socorre a la abandonada déjame llevar de ti esta esperanza es decir le está pidiendo Euríalo Ascanio que cuide de su madre lloraban los enternecidos troyanos y más que todos el hermoso Iulo que es Ascanio angustiado su corazón por aquella viva imagen del amor filial y así le dice yo te prometo todo lo que merece tu heroico ardimiento tu madre será la mía y solo le faltará el nombre de Creusa que no a menos da derecho el ser madre de tal hijo sea cual fuere la suerte que te aguarda juro por mi cabeza que es el usado juramento de mi padre juro que cuando te prometo para cuando vuelvas lograda tu empresa se lo cumpliré igualmente si no vuelves a tu madre y a tu linaje fíjense que aparece mencionada alguien que no es mencionada en casi toda la Eneida que es Creusa olvidada por completo ahora Ascanio si la recuerda este es el único pasaje en toda la Eneida digo la gesta fundacional es la gesta fundacional patriarcal esto es importante donde el vínculo de Pietas rige en término de el pater familias así observa Eneas la Pietas por Anquises del mismo modo observa la Pietas Ascanio respecto a Eneas Creusa a tal punto es innecesaria que no hay problema en que arda en Troya pero en este pasaje se la recuerda este pasaje digamos sobresale en este sentido es el único pasaje donde se percibe una reivindicación o una revaloración del vínculo madre-hijo frente a la preeminencia ostensible del vínculo padre-hijo en términos de la preservación de una Gens como ustedes saben Euryalo tanto como Niso mueren le cortan la cabeza muy espantosa las cabezas de estos dos quedan este atravesadas por una lanza bueno una muerte muy muy truculenta y entre tanto la fama ahora la diosa alada mensajera ya había sido también la fama la fama cuando trae noticias no siempre este es la misma fama que había aparecido en el canto cuarto para avisarle a Dido que Neas estaba por ir ¿se acuerdan? bueno la fama es la hora la que le transmite el mensaje a la madre de Euryalo la fama alada mensajera revoloteando por la aterrada ciudad se desliza hasta los oídos de la madre de Euryalo con lo que abandonado de pronto el calor vital de los huesos de la infeliz deja caer de sus manos los usos y la retorcida lana se lanza la desventurada madre con mujeriles alaridos mesando sus cabellos y delirante se encamina a los muros internándose hasta las primeras filas no se cuida de los soldados de los peligros ni de los dardos al mismo tiempo hincha el viento con estas lamentaciones ahora viene el discurso de lamento de la madre discurso tremendo pero fíjense esta imagen esto es furor esto es estado de enajenación estado de descontrol y uno de de los elementos que culturalmente en el mundo antiguo se suele utilizar para representar este estado es el de los cabellos sueltos para cualquier lado aparece en la iconografía aparece esta manera de representar a la mujer enajenada los pelos sueltos y descontrolados es como si fuera la expresión somática si se quiere de ese descontrol interno que así te veo Euríalo que así pudiste oh cruel dejarme sola tu postrer arrimo de mis cansados años y al arrojarte a tan gran peligro ni siquiera diste a tu mísera madre el un postrer a Dios ay ahora yaces en ignoto suelo presa de los perros del lacio y de las aves de rapiña y yo madre tuya no asistí a tu muerte ni te cerré los ojos ni lavé tus heridas ni te cubrí con aquellas ropas que para ti labraba a toda prisa día y noche labor con que consolaba mi triste ancianidad que será de mi cual tierra posee ahora tus destrozados restos tu miserable cadáver eso hijo mío eso solo me traes eso solo me queda de ti para esto te he seguido por tierra y por mar traspasad mi pecho oh rútulo si sois compasivos lanzad contra mí todo vuestros dardos acuchilladme a mí la primera o bien o bien tú gran padre de los dioses compadéceme y con tu rayo precipita el tártaro esta mi aborrecida cabeza pues no puede de otro modo no puede de otro modo acabar con mi horrible vida bien es decir en esta lamentación acá están todos los recursos frasológicos propios del discurso de la lamentación del lamento del frenos como se dice en griego es un topos típico de la ética y de otros géneros fíjense como la la exclamación la pregunta retórica la enumeración son recursos propios de este tipo de discursos esto corona todo este episodio de Niso y Euríalo que por ahí puede pasar desapercibido pero me parece interesante rescatarlo en términos de bueno el contraste que expresa en el marco de la preeminencia que tiene el vínculo padre-hijo por digamos por efecto de este concepto axiológico fundamental para la rama antigua que es la pilletas bueno agradezco mucho la atención dejamos acá